Pero más profundo, la imagen y semejanza de Dios estaba representada en Adán y Eva. Aquel Adán y Eva que caminaban en el huerto, tenían comunión con Dios. Alguien podría pensar, cuando ellos pecaron, dejaron de representar a Dios, se distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Pero entonces, ¿yo ya no soy esa imagen de Dios? ¿Por qué? ¿Porque soy un hombre caído? Esa es una pregunta. Necesitamos otro programa completo para responderla, pero vamos a tratar de tocarla acá. Bueno, primero que nada, nosotros sabemos de que hay una separación relacional entre el hombre y Dios con la caída, con el problema del pecado original. Hay una separación con Dios. Ahora, bueno, por lo menos la postura que yo tomo es que todas las personas, absolutamente todas las personas, estamos hechas de imagen y semejanza de Dios. Queramos o no queramos, somos representantes de Él. Hasta las personas que son ateos que no creen en Dios. Pero hay una diferencia grande entre ser hechos de imagen y semejanza de Dios a ser parte de la comunidad y estar en la familia de Dios. Porque nosotros somos adoptados por medio de la salvación, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y la gracia de Él nos ayuda a estar en relación de nuevo con Él. Ahora, todos, yo diría que sí, que la imagen de Dios ha sido distorsionada a un punto donde aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio, aunque están hechas de imagen de Dios y deberían reflejar esta imagen, no tienen la capacidad de hacerlo porque no tienen el conocimiento. Pero Romanos 1 nos dice que no hay nadie que no sepa que Dios no existe. Entonces, y obviamente Dios es un Dios justo. Eso es uno de los atributos de Dios que Dios es perfecto. Él posee justicia perfecta. Entonces Él va a juzgarnos de manera perfecta. Y a muchos de nosotros nos va a juzgar en base a lo que sabemos. Por ejemplo, personas como nosotros que estamos aquí que, gracias a Dios, podemos vivir nuestro día a día representando a Dios de manera pública. No. Nosotros vamos, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a ser juzgados de una manera mucho más severa que aquellos que no tienen este conocimiento de Dios. Pero que estas personas no tengan el conocimiento de Dios no quiere decir que ellos no sean representantes de Dios. Porque eso es lo que llamaríamos nosotros teología natural, ¿no? Que es lo que hacían los filósofos de la antigüedad. Que ellos vían el mundo y decían, tiene que haber un creador, ¿no? Y ellos de alguna, de una manera u otra, representaban a Dios. Es más, ahí mismo en Romano se nos dice que hasta aquellos que no tienen la ley de Dios, que no tienen las escrituras. Siguen la ley que tienen su conciencia. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y representamos a Dios de una manera u otra. Pero la idea es, y por eso es que Dios es más, ahora vivimos en un mundo donde la tecnología es increíble. Y ustedes saben que yo soy de esos que a mí me encanta siempre andar adelante en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahora vivimos en un mundo donde no hay manera de no tener acceso a las escrituras, al evangelio. Entonces, nosotros podemos definirlo de esta manera. Aquellos que conocen la verdad, la palabra de Dios, somos mucho más, tenemos una responsabilidad mucho más grande de compartirla con los demás. Y de poder representar a Dios de una manera más fiel, porque tenemos las escrituras. Y sabemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Las personas que no conocen a Dios, aunque no conozcan a Dios, eso no quiere decir que no son representantes de Dios también, ¿verdad? Imaginémonos, pongamos, yo creo que esto es una buena idea, imaginémonos un templo pagano. ¿Qué es lo que nosotros veíamos en un templo pagano? Vemos este templo pagano y vemos estas figuritas del Dios que es al que se venera en el culto de este templo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera, imaginémonos que cada uno de nosotros somos esta figurita. Pero el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos espacio sagrado ahora. Antes, en el templo, ¿verdad? En la antigüedad, en Israel, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo donde residía, ¿verdad? La presencia de Dios. Ese era el lugar sagrado, ¿verdad? Ahora nosotros, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros ahora somos el templo de Dios. Entonces, ahora el Espíritu de Dios reside en nosotros. Entonces, analógicamente, nosotros vemos que, ¿por qué era que los antiguos paganos hacían estas figuritas, verdad? Y las ponían en el templo o las vendían para que se las llevaban a sus casas. ¿Cuál era la idea detrás de estas figuritas? No era que ellos pensaban que las figuritas eran la deidad. No, es más, si nosotros vemos las figuritas que se encuentran los arqueólogos, tienen huecos en la nariz y en la boca. ¿Por qué? Porque ellos creían que la deidad entraba por ahí y residía en la figurita por cierto tiempo. Y por eso es que los campos eran frondosos. Por eso era que les iba bien en los negocios. ¿Por qué? Porque esta deidad entraba en estas figuritas y la figurita era como representante de esta deidad o de parte de esta deidad en sus casas. Si nosotros lo vemos de esta manera, no quiero decir que nosotros debamos de creer lo que los paganos creían. Pero si nosotros los vemos de esta manera, acordémonos que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento debemos tener a esta israelita en nuestra cabeza porque el contexto cultural de aquel tiempo importa para leer el Antiguo Testamento y el contexto del Nuevo Testamento también importa para poder leer el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que Dios comunica estas ideas por medio de su palabra? Al demostrarle a ellos que lo que los paganos estaban diciendo no estaba correcto. Pero analógicamente, Él dice, esto es algo similar a gran escala. Ahora, parte de mi espíritu, ¿verdad? Vive en ti. Tú eres esa figurita. A ti te toca representarme. Representarme en este mundo. analyticsas o más te pones en esto, tú te pones en esto. ocurre la farmacia.